Hola de nuevo compañeros, llegamos al bloque de ideación. Con este mini tutorial os voy a presentar varias experiencias llevadas a cabo este año en clase para perfilar el proceso de ideación en equipo. Bueno, pues comenzamos con la técnica Scamber. Esta técnica es una forma dirigida de introducir la innovación en el proceso de innovación en un aula. Es una forma de introducir la innovación mediante preguntas. Osborne nos facilita esta herramienta que tiene muy buenos resultados en el aula. Os comento a continuación para qué sirve y cómo usamos el Scamber en mi clase. Usamos el Scamber para buscar ideas innovadoras de ideas ya existentes, sustituyendo, cambiando, adaptando, modificando, proponiendo para nuevos usos, eliminando o reordenando elementos de algo ya existente. En clase lo utilizamos mediante un proceso de brainstorming y luego lo contextualizamos en un Prezi para sintetizar todo el proceso de ideación. Como habéis visto, en el PowerPoint os incluyo dos referencias. La primera es el planteamiento de una actividad a través del método Scamber y la segunda son los ejemplos que hemos obtenido del trabajo hecho en el aula. En cuanto a la primera parte, a la primera referencia, sería picar en el hipervínculo de mi blog y entraríais en este post. En este post explico un poco en qué consiste el método Scamber y una buena manera de que los alumnos entiendan el método Scamber es a través de ejemplos. Por eso podéis comentar un ejemplo muy conocido como es el del caso del circo del sol, en el que se ve perfectamente todos los elementos que contiene el método Scamber. Si pincháis en el hipervínculo de los ejemplos, os abrirá una pestaña como la que aparece en pantalla. Yo he elegido este ejemplo en el que un grupo de alumnos analizan el portacelo, cómo sustituir, cómo combinar, cómo eliminar elementos y partir de una idea tradicional de portacelo para llegar a una idea innovadora, una idea nueva de portacelo. La siguiente técnica que os presento es el visual thinking o una técnica para mejorar y seleccionar ideas. Es una técnica muy creativa que permite reordenar las ideas para mejorarlas en equipo. Se basa en dos elementos principales, la imagen y el mapa. En clase hemos trabajado aisladamente esta técnica mediante tres casos. La idea de un cuento extraído de los cuentos de Jorge Bucay, en concreto el portero del prostíbulo, en el cual los alumnos han tenido que concretar visualmente la idea del portero del prostíbulo. El segundo es el caso de Emma, en el que a los alumnos se le ha presentado un caso en el que aparecen varios personajes, situaciones y posibilidades de futuro que tenían que concretar mediante un visual thinking. Y el tercer caso es el caso del circo del sol. Los alumnos han tenido que concretar visualmente el origen y la evolución de este nuevo concepto de circo. De modo que hemos trabajado esta técnica de forma aislada inicialmente mediante casos de estudio para que el alumno alcance la autonomía suficiente en el proceso de ideación y de visualización de la idea para que luego lo aplique al proyecto de investigación que tiene que realizar durante la máquina. Finalmente, la última herramienta que quiero presentaros es el mapping, como una técnica de resumen de un proceso de ideación. Se puede llevar a cabo a través de mapas conceptuales o a través de cuadros, lo que nosotros hemos realizado en clase, lo que se llama el Valuation Board. De modo que, mediante esta técnica, lo que vamos a hacer es reflejar cómo ha evolucionado la idea durante todo el proceso de ideación. Es como una especie de resumen en el que vemos lo que hemos ido quitando a lo largo del proceso de ideación y lo que hemos ido añadiendo. Os incluyo la fotografía de un Valuation Board que han realizado mis alumnos al final del proyecto desarrollado durante el curso.